Buenos días en esta tercera jornada ibérica de este año. Hoy tenemos el placer de escuchar, vamos a escuchar a Isabel Nobre Santos, que es, digamos, la continuadora de una estirpe de grandes teósofos en Portugal. Todos conocemos su dulzura y todos conocemos este buen hacer que tiene y esa voz espectacular cuando nos canta la Gayatri y cualquier otro mantra que nos pone los pelos de punta, ¿verdad? Así que no sé si tendremos hoy la suerte de que nos cante algo, pero bueno, ella verá. Así que la vamos a dejar con la naturaleza, el misticismo y la conciencia enamorada. Isabel, todo tuyo. Muchas gracias. Buenos días a todos. Buen sábado de Aleluya. Este sábado para nosotros es muy especial y creo que para todo el mundo, porque es el primer símbolo de la victoria de la vida y de que podemos siempre, en todo momento, conectarnos con aquello que es más importante, que es la vida misma. Y en la teosofía tenemos siempre ese precepto máximo, la unidad de la vida, el origen común de todos. Quería también pedirles perdón a los portugueses porque voy a hablar en portuñol porque será más fácil para los españoles seguir mi portuñol y para los portugueses como es portuñol siempre lo entendrán algo aquí o ahí. Pero después, más tarde, podré quizás traducir lo que hice y compartirlo también en portugués. Bueno, la naturaleza, el misticismo y la conciencia enamorada. Al querer hablar del misticismo, de la naturaleza y sobre todo de la conciencia, yo quise hacerlo desde un punto de vista del místico que surge o puede surgir en cada uno de nosotros. No ya basado en todas las tradiciones ya descubiertas, pero antes intentando volver a una descubierta que cada niño al nacer, al crecer, al desarrollar sus capacidades, viene a hacer por sí mismo. Cada niño cuando nace, al inicio, no tiene la sensación de estar separado. Cada niño cuando nace, acredita que es un todo con su madre. El niño que la madre ha lecha, piensa que él o ella y su madre son un ser. Y cuando empieza a despertar para la exuberancia del mundo que le rodea, el niño queda maravillado y también ese mundo es como una res extensa, un cuerpo alargado, más vasto, un cuerpo que es sentido por el niño como si fuera también un poco suyo. Y para el niño al inicio, no hay noción de separatividad, no hay noción, no hay esta heresía que decía ASPB, que era la única heresía para ella, es este sentimiento que tenemos nosotros a menudo de que estamos separados, de que somos independientes, de que nosotros somos más importantes que los demás. Y todo esto es una ilusión. Y por eso quiero traer a los niños y a las madres aquí muy presentes, porque también sería necesario en la educación que damos a los niños, al revés de educar para, digamos, para someterlos de una cierta forma a los detalles de la sociedad, al contrario, mantener tanto cuanto posible ese sentido de unidad, esa voluntad de descubierta y esa naturaleza, o la madre, la familia, los amigos, es como una, digamos, una identidad más vasta, en la cual la identidad única de cada uno es respechada, pero también está, digamos, encuadrada en la identidad de los que están alrededor. Uno con su madre, uno con el mundo, uno con todo lo que se pasa a su alrededor, ese niño, digamos, ese pequeño místico que va a poder desarrollar todas sus capacidades y poderes, tendría entonces la oportunidad perfecta de sentirse encuadrado, libre, libre de desarrollarse. La naturaleza, para el místico, suele ser la creación, el fulgor de la vida, la res extensa que es el cuerpo mismo del Dios que respira, un Dios que es, al mismo tiempo, trascendiente, pero inmanente. Y el niño que ocurre a través de la naturaleza puede enamorarse de una mariposa, de una flor, de un árbol, de jugar, de descubrir a los otros, y ese fulgor de la vida, eso sí que sea en las casas, en las familias, en la educación, nosotros deberíamos de proteger e intentar que vuelva a ser el objetivo del desarrollo del niño o de la niña. Cuando la conciencia despierta, vemos eso a lo largo de la historia con muchos místicos, suele ser cuando son aún jóvenes o niños, y suele darse en la naturaleza. O sea que, mientras en la naturaleza, el místico de cualquier edad, puede sentir despertar en sí la conciencia de algo que le coge en los brazos, de algo que lo abraza, un anhelo de un paraíso que existe aún dentro de su alma, dentro de su corazón, un refugio donde podrá sentirse uno con todo lo que existe. Y cuando la conciencia despierta en la naturaleza, para siempre, aunque más tarde, dejemos de tener tanta oportunidad de estar siempre volcados a este enamoramiento, porque tenemos que trabajar, porque tenemos que lidiar con cosas que no hacen parte de la naturaleza solo mística, pero que sí pueden ser transformadas por esa descubierta. O sea que cuando la conciencia despierta en la naturaleza, la misma naturaleza se vuelve en maestro, en enseñante, en amiga, en enamorado, y cuántos y cuántos místicos no han descubierto en el libro de la vida, más que en las tradiciones escritas, porque para aquel que abre su corazón y su alma, toda la naturaleza se vuelve en libro de la vida. Aquí en esta foto está una foto de una cove, se dice cove en castellano también, no sé, pero bueno, es un bróculo, creo, que tiene todas las características de Fibonacci, del número sagrado de Fibonacci. O sea que en la naturaleza ya existe en potencia todo lo que los humanos después descubren, entre comillas, pero que en realidad lo están apenas reconociendo. Eso se ha pasado también, por ejemplo, con Hubert Reeves, el famoso astrofísico, que decía, bueno, nosotros no hemos descubierto nada, porque por ejemplo, el radar, el sonar, los morciélagos, los pájaros, las ballenas, ya lo utilizaban miles de años antes de la descubierta científica hecha por los seres humanos. Entonces, ¿qué ocurre con el místico cuando la conciencia despierta en sí? Es que lo ve todo con nuevos ojos. Y este cambio en su mundividencia va a ser un cambio determinante, no solo para su propio desarrollo, pero como nosotros sabemos que cada uno en microcosmo es un reflejo de todo el universo, a cada cambio de la mundividencia cambia también para todos los otros que están a nuestro alrededor. Y persona a persona, místico a místico, científico a científico, filósofo a filósofo, cuando son verdaderamente amantes de la sabiduría y no solamente intelectuales, pues este despertar ocurre. Y entonces suele ser más fácil esta ligación entre la naturaleza, el ser humano y el mundo, el propio mundo. Y cada místico lo siente profundamente en sí mismo, profundamente en sí mismo y puede verdaderamente sentir esa ligación entre sí mismo, el mundo y los otros seres. Esto que nosotros sabemos porque nos lo enseña la teosofía, lo podemos experienciar en la realidad, lo podemos experimentar. Y cada vez que uno se vuelve más próximo de cada revelación que se sucede, porque esto es un camino infinito. Ya se dice en algún que otro texto de la teosofía, seguirás a la luz, pero no tocarás nunca la llama. ¿Por qué? Porque la llama es como el no manifestado, que ayer se nos hablaba a algunos de los oradores que han estado con nosotros, mientras que en nosotros se está continuamente despertando a nuevas realidades, a vislumbres cada vez más profundos de la realidad misma. O sea que esta ligación entre naturaleza, ser humano, mundo, se vuelve cada vez más fuerte y aquí, por ejemplo, os doy en foto la conjugación posible entre la arquitectura humana, la visión del arquitecto y el cielo. O sea que para muchos no solamente la vía religiosa, pero todas las distintas profesiones pueden añadir el meravilloso, la inspiración, la verdad mística, y eso cambiará todo lo que surge por la mano del, por ejemplo, en este caso, del arquitecto. Aquí tenemos, por ejemplo, una foto de Óbidos. No sé si hay algunos de vosotros, portugueses y españoles, o hasta de América Latina, aunque es muy temprano para la América Latina, supongo, que algunos de vosotros ya hayan conocido, Óbidos, una pequeña vila medieval, no muy lejos de Lisboa, unos 100 kilómetros de Lisboa, si tanto, quizás menos, y que tiene un casamiento perfecto entre la vida de la villa, la arquitectura medieval y el entorno de la naturaleza, que es magnífico. Nuestra presencia en el mundo puede volverse luz, en vez de estarmos en el mundo solamente explotando con ganancia, con interés propio. Podemos casar nuestra arquitectura, nuestros modos de vivir, el arte, la filosofía. Podemos casarlo con la felicidad, la luz, la paz. Podemos compartir con los demás. Podemos intentar hacer de nuestras villas, de nuestras ciudades, este entrelazar que nos da el fulgor de la misma vida. Eso sí que podría ser muy interesante y muy importante. ¿Cómo miramos a los cielos y nos reflejamos en ello? Porque quizás nosotros ya tuvimos en niños la experiencia por ventura cuando estamos en el campo o en la playa que es más fácil y menos polución luminosa. Cuando éramos niños, ahora no sé por qué la polución luminosa está casi en todos los lugares, pero yo tengo 61 años, soy muy anciana ya, entonces tengo esta memoria esta memoria muy viva de estar en el campo y de echarme hacia atrás sobre, mirando a los cielos y a un momento si sigues mirando el cielo tienes la ilusión de que vas a caer hacia el cielo, que vas a caer hacia el espacio, que vas a ser sudado por esa infinitud que te jodea y es una sensación única y entonces estás mirando a las estrellas y para aquellos que les gusta ver las constelaciones, los planetas, las estrellas, la luna, los satélites, tenemos ahí de acuerdo con Blavatsky un espejo de la verdadera naturaleza nuestra porque ella decía que en nuestra columna vertebral, en nuestra aura, en nuestro ser, existen todos, no solamente un universo en miniatura, un sistema solar perfecto, pero también todas las hostes de ángeles, todos los potentados, todas las formas de santidad y por eso está verdaderamente todo en nosotros y todo, digamos, queda pronto para que lo desarrollemos. Y perdonen porque como estoy hablando, a veces no tengo tiempo de mirar el chat, pero he visto ahora mismo que se me han confirmado que eran brócoli, la foto esa que vos había enseñado de Fibonacci, la frecuencia de Fibonacci estampada en ese brócoli maravilloso y que está también en muchos otros, sí, Ángeles, ¿quieres añadir algo? Ah, ok, no se te oye por eso, ok, ah, es romanesco, Ángeles dice y lo que Ángeles dice está correcto, romanesco, cover romanesca, sí, 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 muy bien, muchas gracias por esa por esa precisión. Entonces, muchas veces cuando nos acercamos al camino espiritual andamos buscando algo y qué camino buscamos hacia el misterio y hoy día con los viajes en avión es muy fácil imaginar cómo sería si nuestro ser pudiera ver a las cosas desde alto, desde lo alto y mirar, por ejemplo, aquí está un paisaje de Francia cuando visité mi hija y mis nietas en el pasado mes de diciembre y entonces suele verse la nieve, los caminos, los ríos, las pequeñas casas, esto también en nuestro día diodierno sería muy útil porque cuando estamos involucrados en problemas a veces con la familia, a veces con amigos, a veces con nuestra profesión, si acaso pudiéramos alzarnos un poco más y vernos a nosotros en la trama infinitamente compleja de relaciones, de ligaciones kármicas nos veríamos desde un punto de vista totalmente distinto y entonces empezaríamos a entender, a comprender por qué los otros reaccionan hacia nosotros desde su propio punto de vista y veríamos la tapezaría muy compleja no solamente desde el punto de vista de nuestro propio hilo pero de los dibujos maravillosos que suelen salir cuando estamos viendo toda la trama entrelazada de los relacionamentos y nos vemos como parte de un todo y que quizás aquel que para nosotros suele ser tan difícil verdaderamente es un aprendizaje que hemos aceptado antes de nuestra reencarnación y en la cual los otros que aparentemente se nos oponen nos están ayudando nos están dando oportunidades y están entrelazándose con nosotros haciendo esta misma tapicería muy bonita de la cual en el día a día o diurno no tenemos ni idea es que el misticismo es una relación directa con la vida perdón porque hace falta una pequeña de por la vida pero quizás también algunos de los mejores pueden ser igualmente digamos interpretados porque si la vida y la vía el camino la paz son uno y por lo tanto cuando descubrimos la relación directa con la vida estamos también en el camino en la vía y hoy que estamos celebrando la vía sacra ayer tuvimos el recogido de la vía sacra hecho en Roma bellísimo si podéis verlo estéticamente también increíble y hoy estamos en el día de aleluyas o sea que es necesario pasar a través esta vía sacra para que podamos llegar al resurgir de la propia vida y estos cielos son verdaderamente meravillosos y lecciones que día a post día se nos dan de grasa y miren con la visión de la conciencia despierta del discípulo o de aquel que está empezando el camino lo que anteriormente parecía sepia se vuelve exoberante miren la diferencia cuando lo miramos estamos con prisa y cuando lo miramos y estamos partiendo de ese corazón plenamente abierto aunque sea una vulnerabilidad pero es la vulnerabilidad de la inocencia la que más más nos protege y el cambio de visión mirad el cambio de visión de aquel que está con sus gafas cotidianas o tiernas que está estresado que va en su camino ni hasta mirando y aquel que toma el tiempo que no tiene que ser mucho tiempo a veces parar unos segundos es cuanto basta acordarse en cada día sobre todo cuando está difícil sobre todo cuando hay estrés acordarse y hacer voluntariamente este cambio mirar de una forma distinta ver la exuberancia que se le ofrece al místico en cada momento y cuando empieza esa relación directa con la vida aquí no hemos olvidado la ley pero por otro lado también podríamos con la vía entonces vemos que se puede casar verdaderamente la arquitectura la naturaleza y la mirada de quienes marchamos por las calles y hasta cualquier ciudad por menos bella que pareza cuando estamos ahogidos cuando estamos estresados cuando estamos con problemas kármicos severos hasta cualquier ciudad pasa a tener rincones de perfecta belleza y donde el alma puede conectarse consigo misma y todo se transforma y todo contribuye al despertar a veces solimos vivir en un suburbio o en un barrio de una ciudad en que el mismo barrio para cualquiera parecería no tener belleza pero si al menos de nuestra ventana podemos asistir a estos espectáculos absolutamente trascendientes entonces somos privilegiados entonces sabemos que donde esté el cielo siempre estamos en contacto con nuestra verdadera naturaleza y recuerdo alguien de quien me gusta siempre mucho mencionar o citar Ete Hilsum Ete Hilsum que durante la guerra la segunda guerra ha muerto en Auschwitz pero cuando aún estaba en el campo de transición de Westerbork en Holanda antes de ser transferida con toda su familia a Auschwitz ella estaba sentada afuera en el campo de Westerbork con su amigo Felipe Mecanicus y ella estaba preguntando cuestionando a su amigo pues si él no le no le echaba de menos a su casa y Felipe Mecanicus quien ha sobrevivido al holocausto le contestaba donde quiera que haya un cielo sobre mi cabeza yo estoy en casa la casa del místico también es por todas partes y hasta en un campo de concentración puede ser la casa del místico el propio universo llama por aquel que despertó y esta foto la hice hace unos días cuando estaba con mi hija y mis nietas y mi hija dice yo voy a hacer una selfie del cielo y bueno pues este es mi selfie del cielo pero ha sido su idea y yo creo mucho en respetar las ideas de los otros aunque crea que la creatividad es universal y no pertenece a nadie por eso Sofía aquí está una selfie del cielo parecida con la tuya y la mente se vuelve en un espejo de luz y esto porque nos dice mucho a nosotros teósofos porque a largo de toda la literatura teosófica se nos ha enseñado que cuando la mente está serena tranquila la luz de Budi suele penetrar nuestra conciencia la luz de Budi suele iluminar y dotarnos de algo muy profundo que es la capacidad de comprensión una comprensión que no es una discursividad intelectual pero esa comprensión instantánea de la intuición del camino directo hacia la verdad y por eso cuando la mente se vuelve en un espejo de la luz el Budico empieza a trabajar con el místico de una forma muy más activa y entonces aún si el místico tiene que trabajar tiene que sufrir tiene que marchar tiene que irse a pegar el autobús o el coche o lo que sea la paz interior se refleja al su alrededor y hasta en plena ciudad tenemos siempre muy cercana la paz y podemos desarrollar la mirada que es capaz de reconocer a la belleza a través la misma construcción humana el arquitecto por ejemplo puede estar inspirado también por las verdades de la sabiduría perenne y entonces se casa magníficamente aquello que es el constructo del hombre con la naturaleza que canta lovor a Dios y a esa extensa que es la propia vida que respira a través cada planeta a través cada uno de nosotros esa foto también es muy especial para mí porque también refleja un paseo que hice con Pedro y con José Antonio y está muy presente en esa belleza ese despertar hacia el misticismo y podríamos pensar pero si es todo uno entonces que existe que hay en lo individual que hay de único en la pequeña flor que no existe en la repetición es que en el único está algo que también puede pasar a través del colectivo es que en la visión de aquel que aún se cree separado está implícito algo que no es una repetición pero puede ser un encuentro entre varios mirad al enamoramiento de la conciencia misma y también al enamoramiento que surge repetidamente pero siempre nuevo en la naturaleza en las flores en los animales en los distintos reinos y en la humanidad constantemente nos enamoramos de una idea de un rincón de una belleza de alguien real con el cual construimos nuestra vida pero también del amor en sí mismo y entonces el enamoramiento de la propia vida por sí misma es aquello que llama el místico a vivir cada vez de una forma más plena en cada flor lo que es único también es universal y yo me acuerdo de ser pequeña y de oír mi padre hablando sobre cultura hablando sobre filosofía hablando sobre poesía y a un momento él decía lo que verdaderamente distingue la verdadera poesía de una rima sencilla es que en la poesía si el poeta ha captado algo de verdadero eso se vuelve universal y entonces a cada nuevo lector que va a leer ese poema va a sentir en sí mismo que aquello es verdadero que aquello resuena en sí y y a nadie algo de universal o sea que verdadera oposición entre desarrollar su individualidad pero siempre con la mirada en la vida en el entrelazamiento de todo lo que vive y entonces la repetición oculta algo único en cada momento oculta algo único que podemos verdaderamente en vez de coleccionar con espíritu de colección utilizar utilizar como algo que nos despierta no para la repetición pero para el carácter de cada momento la conciencia enamorada todo lo refleja en sí misma que sea el cielo que sea el fulgor y la exuberancia de la primavera que sea el agua que en este caso no es agua pero las nubes del cielo cuando uno viaja de avión y que estamos encima de las nubes que se parecen mucho con un océano un océano de nubes y miren también hay ese proceso de reflejo porque el lago era el reflejo en el agua de la luz misma de Budi pero aquí tenemos por ejemplo este maravilloso océano de nubes reflejando la luz de Budi como como si fuera en el mental abstrato el asombro alimenta el alma y el asombro suele entrar en nuestras vidas por veces cuando nos cruzamos con la muerte con nuestra propia muerte o sea psicológica o sea el anuncio de nuestra muerte que está siempre presente sea la muerte de aquellos a quienes amamos y que vamos aparentemente perdiendo al menos físicamente ese asombro alimenta el alma pero la vida a través del nacimiento y de la muerte lo que nos enseña es que como dice muchas veces José Antonio la vida no es nacimiento ni muerte el nacimiento y muerte sí parecen ser opuestos pero no la vida y la muerte porque la vida es transversal a todos los nacimientos y muertes a todos los ciclos que vamos atravesando y miren la vida no tiene contrario dice y mirad como es bella como es bello este árbol aunque sea muerto pero hay una belleza en la casa de este árbol que un día fue el medium de la vida y ahora está como sugerencia de meditación de reflexión y también para los paganes antes aún de todas las celebraciones cristianas también esa idea de una una coroa que coroa la vida misma con aquellos aspectos vegetales que son permanentes que van sobreviviendo a lo largo del año o aún una otra imagen de este árbol completamente cubierto por era que en sí misma es un símbolo de la perenidad de la vida y de la resucitación de la misma la fuerza inmortal de la vida y del amor que el planeta tierra que tantas veces estropeamos sin dar cuenta es nuestra madre querida en este en este sistema solar y que nos está todas todas las primaveras dando muestras de su retorno de su renacimiento a través por ejemplo del mundo vegetal con esta exuberancia de retorno la repetición en verdad es una apariencia porque todo está seguiendo la evolución y no es solo la humanidad el flujo de la vida está en mismo tiempo en todos los reinos de la naturaleza a través de los minerales de los vegetales de los animales de los seres humanos y más allá de la evolución humana de las partículas de los átomos recuerda José lo que tenemos es el carácter absolutamente único de cada ser y ese carácter único no es importante porque nos torne separados de los otros pero porque confirma que cada uno está floreciendo en su debido tiempo y cada uno constituye una victoria más de esa luz de esa iluminación de esa conciencia que entonces sí queda plenamente enamorada de la propia vida y de todos los seres y aquí no podría dejar de mencionar perdonas a Alejandra mi hija mayor quien me ha enseñado y está siempre enseñándome cosas sobre los cristales y a veces en distintas partes de nuestra vida podemos sentir el apello el llamamento de la ligación de un determinado reino de la naturaleza y entonces los cristales suelen ser muy más vivos muy más irónicos y excelentes maestros para nosotros si estamos atentos si los tenemos en nuestra mano con reverencia y abertura y les dejamos enseñar sus características maravillosas y tan tan distintas de nosotros porque fijaros el mismo reino mineral está también desarrollándose pero su respiro es muy más largo muy más vasto que el nuestro no deja de tener su evolución no deja de darnos sus joyas y no deja de darnos también muchas otras cosas que son necesarias a la vida de los seres humanos en esta tierra nos da por ejemplo todos los combustibles aquello con que nos transportamos aquello con que nos calentamos el invierno y también estas maravillosas joyas con las cuales tanto ponemos podemos aprender el carácter único de la misma mente iluminada es como la cantidad inmensa de distintos cristales que existen y que cada uno tiene una distinta nuance un distinto una distinta enseñanza y su propia luminosidad esta misma vida atraviesa todos los reinos de la naturaleza por ejemplo es ya común ya lo he enseñado en otros powerpoint que todas las primaveras lili una de nuestras espejitas la otra va siempre enamorarse de las flores que surgen y intentar tomar su aroma y o sea hay algo de intocado que es transversal a todos los reinos de la naturaleza y que aún mismo si nosotros no estudiáramos libros escritos tenemos muchas formas de captar esta unión de la propia vida que une todos los seres en un único abrazo y que permite a esos mismos seres que despierten su conciencia que se enamoren de todos los seres que tomen un interés apasionado por los otros porque ahí empieza la capacidad de sanación la capacidad de oír a los demás la capacidad de sanar al corazón herido del otro del otro que está necesitando un anhelo de eternidad un sentimiento de pertenencia o sea que como Ángel les ha mencionado que no sabía por si acaso yo cantaría algo hoy no tenía ni idea pero quizás puedo terminar ya con un mantra muy corto muy cortito y pido disculpas porque yo no soy formada en estas cosas o sea que si no lo hago de acuerdo con los trámites de alguna tradición pido disculpas pero asimismo creo que es de valor simplemente compartir con los otros lo más sencillo que cada uno tiene aunque estemos lejos de la perfección y el pequeño mantra que yo pienso que podría ser bueno para terminar hoy corresponde a aquella famosa frase que nosotros en la teosofía tantas veces invocamos que es maestro de lo irreal conduznos al real de la oscuridad a la luz de la muerte a la inmortalidad y lo dedico hoy al maestro jesús porque este tiempo de semana santa es precisamente el traslado de la vida del irreal hacia lo real de la oscuridad hacia la luz y de la muerte hacia la inmortalidad o o asat o maser gamay ya tom aso majyot ir gamay ya mri yor ma mri tam gamay ya o asat o maser gamay ya tom aso majyot ir gamay ya mri yor ma mri tam gamay ya om asat o maser gamay ya tom aso ma chyot ir gamay ya mri ti or ma mri tam gamay ya om paz a todos los seres y gracias bueno 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 nos has dejado sin habla es como un bálsamo para el alma y me emociono igual que ayer no sé si los demás están emocionados pero creo que sí muchísimas gracias isabel y espero que muy pronto podamos volver a estar juntas en una celebración de estas namaste no sé si hay preguntas para para ti listas para lo que sea suyo baja tuyo baja si no sé si se no no